La presencia del negro ¡Ajá! ¡Esa fue más arriba! ¡Ajá! ¡Esa fue más arriba! ¡Ajá! ¡Esa fue más arriba! Tu cuerpo se condonea cuando mueve tus caderas La sangre se me aboró la morena cuando mueve tus caderas La sangre se me aboró la morena cuando mueve tus caderas La sangre se me aboró la morena cuando mueve tus caderas La sangre se me aboró la morena cuando mueve tus caderas La sangre se me aboró la morena cuando mueve tus caderas La sangre se me aboró la morena cuando mueve tus caderas La sangre se me aboró la morena cuando mueve tus caderas La sangre se me aboró la morena cuando mueve tus caderas La sangre se me aboró la morena cuando mueve tus caderas La sangre se me aboró la morena cuando mueve tus caderas La sangre se me aboró la morena cuando mueve tus caderas La sangre se me aboró la morena cuando mueve tus caderas La sangre se me aboró la morena cuando mueve tus caderas Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Fuerza Es el niño yo que te amaba Para tu amor de su vida De las cosas lindas de su vida Siempre sentiste el sueño que lleva en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me decías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me fuiste? Si eres mi hijita, mi amancito, mi beso, tu baño, mi beso, mi corazón Dime, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? De las cosas lindas de mi corazón Ay, 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 ay ¡Fuerza! 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 Las cosas libres de desnudar Siempre sentiste ese cuerpo que lleva en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me temías, ¿por qué, por qué, por qué te diste? Si en el fin miran, ya me siento en el centro El moribido, en mi corazón Si me temías, ¿por qué, por qué, por qué te diste? Tengas querido, no soy nada más de todo eso Alí me enviaré y te rompiste, en mi corazón Versión, versión, versión La tradición Corten las palmas, compañeras de danza, tradición Perú Versión, 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 versión La tradición Corten las palmas Corten las palmas, compañeras de danza, tradición Corten las palmas, compañeras de danza, tradición Corten las palmas, compañeras de danza, tradición Corten las palmas, compañeras de danza Corten las palmas, compañeras de danza, tradición Corten las palmas, compañeras de danza, tradición